Gotas de Misericordia presenta El nombre Santiago proviene de dos palabras, San Yacob, porque su nombre en hebreo era Jacob. Los españoles en sus batallas gritaban, San Yacob, ayúdenme, y de tanto repetir esas dos palabras, las unieron formando una sola, Santiago. Fue uno de los doce apóstoles del Señor. Era hermano de San Juan Evangelista. Se le llamaba El Mayor para distinguirlo del otro apóstol, Santiago el Menor, que era más joven que él. Con sus padres Zebedeo y Salomé vivía en la ciudad de Betsaida, junto al mar de Galilea, donde tenían una pequeña empresa de pesca. Tenían obreros a su servicio y su situación económica era bastante buena, pues podían ausentarse del trabajo por varias semanas. Como lo hizo su hermano Juan, cuando se fue a estarse una temporada en el Jordán, escuchando a Juan Bautista. Santiago formó parte del grupo de los tres preferidos de Jesús, junto con su hermano Juan y con Simón Pedro. Después de presenciar la pesca milagrosa, al oír que Jesús le decía, Desde ahora seréis pescadores de hombres. Dejó sus redes y a su padre y a su empresa pesquera y se fue con Jesucristo a colaborarle en su apostolado. Presenció todos los grandes milagros de Cristo, y con Pedro y Juan fueron los únicos que estuvieron presentes en la transfiguración del Señor y en su oración en el huerto de Gexemaní. ¿Por qué lo prefería tanto Jesús? Quizás porque, como dice San Juan Crisóstomo, era el más atrevido y valiente para declararse amigo y seguidor del Redentor. O porque iba a ser el primero que derramaría su sangre por proclamar su fe en Jesucristo. Que Jesús nos tenga también a nosotros en el grupo de sus preferidos. Cuenta el Santo Evangelio que una vez al pasar por un pueblo de Samaria, la gente no quiso proporcionarles ningún alimento, y que Santiago y Juan le pidieron a Jesús que hiciera llover fuego del cielo y quemara a esos maleducados. Cristo tuvo que regañarlo por ese espíritu vengativo, y les recordó que él no había venido a hacer daño a nadie, sino a salvar al mayor número posible de personas. Santiago no era santo cuando se hizo discípulo del Señor. La santidad le irá llegando poquito a poco. Otro día Santiago y Juan comisionaron a Salomé, su madre, para que fuera a pedirle a Jesús que en el día de su gloria los colocara a ellos dos en los primeros puestos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús les dijo, ¿Serán capaces de beber el cáliz de amargura que yo voy a beber? Ellos le dijeron, Si somos capaces. Cristo añadió, El cáliz de amargura sí lo beberán, pero el ocupar los primeros puestos no me corresponde a mí el concederlo, sino que esos puestos son para aquellos para quienes los tiene reservado mi Padre Celestial. Los otros apóstoles se disgustaron por esa petición tan vanidosa de los dos hijos de Zebedeo. Pero Jesús les dijo a todos, El que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos, a imitación del Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Seguramente que con esta lección de Jesús habrá aprendido Santiago a ser más humilde. Después de la ascensión de Jesús, Santiago el Mayor se distinguió como una de las principales figuras entre el grupo de los apóstoles. Por eso, cuando el rey Herodes Agripa se propuso acabar con los seguidores de Cristo, lo primero que hizo fue mandar cortarle la cabeza a Santiago y encancelar a Pedro. Así, el hijo de Zebedeo tuvo el honor de ser el primero de los apóstoles que derramó su sangre por proclamar la religión de Jesucristo resucitado. Antiguas tradiciones del siglo VI dicen que Santiago alcanzó a ir a España a evangelizar. Y desde el siglo IX se cree que su cuerpo se encuentra en la Catedral de Compostela, norte de España. Y a ese santuario han ido miles y miles de peregrinos por siglos y siglos y han conseguido maravillosos favores del cielo. El historiador Pérez de Urbel dice que lo que hay en Santiago de Compostela son unas reliquias, o sea, restos de las postas, que fueron llevados allí desde Palestina. Es patrono de España y de su caballería. Los españoles los han invocado en momentos de grandes peligros y han sentido su poderosa protección. También nosotros, si pedimos su intersección, conseguiremos sus favores. Oración a Santiago Apóstol Dios Todopoderoso y Misericordioso, que escogiste doce apóstoles para evangelizar al mundo entero. Entre ellos, tres fueron favorecidos de manera especial por tu Hijo Jesucristo, quien se dignó a contar con el apóstol Santiago en este selecto número. Que por tu intersección seamos dignos de obtener la gloria del cielo, donde tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándole me gusta en la manita arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!